Hola amigos como están? Salió mucho en redes sociales que tuvieron el pase de temporada y que lograron ingresar antes de jugar el Dragon Ball Z Sparking Zero Tuvieron problemas con Vegeta o Saru, yo te voy a dar mi punto de vista, la verdad yo recién lo adquirí el día de ayer, siendo hoy domingo, domingo 13 de octubre Y la verdad a mi no me costó nada vencerlo, yo no se porque salieron tantos memes y solicitaron que se le bajara la dificultad Realmente para mi si tu conoces la estrategia, lo juegas, mira yo creo que esto se debe mucho porque cuando tu recién empiezas el juego Recién te estas adaptando a los controles y obviamente Vegeta o Saru se lo vence super diferente, o sea no tienes que ir a frentearle, no tienes que ir de frente Si no la estrategia más bien es jugarle desde lejos como yo te lo voy a poner en el video Entonces realmente yo no le considero un jefe difícil, te voy a dejar toda la pelea, simplemente yo considero en cambio que es un jefe que lo debe saber jugar con la estrategia correcta Ahora que si es algo brusco que recién en el tercer combate te cambien toda la forma de jugar, si puede meritar algo, pero no para bajarle el nivel de dificultad Ahí si creo que se equivocaron en solicitar eso a Bandai Namco la verdad, para mi no hubo ninguna dificultad, perdí unas dos veces obviamente Porque también como es una etapa de aprendizaje, las dos primeras me ganó por ir a choquearle al frente a frente Entonces eso es lo que te puedo compartir, te voy a compartir toda la batalla como tal, a mi me encantó Y bueno, ya en otro video vamos a hacer el análisis de esto de lo que es el Dragon Ball Z Sparking Zero Y bueno, nos vemos 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 Y bueno, nos vemos